¡A la palma del río! ¡A la palma del río! ¡Que entretene la patina y caballara! ¡Y el río, los géneros! ¡Ven, ven, ven! Era una segunda mañana Puso mi tranista pobre Con mi pataña de insolvencia Que podía pasar sin ser en el interno ¡Era la segunda mañana! Puso mi choleño Con mi pataña de insolvencia Puso mi pataña de insolvencia Pasando mis zapatos ¡Era la palma del río! ¡Escuchamos! ¡A la palma del río! ¡A la palma del río! ¡Gracias, cariño! ¡Eso es quemado y me extraña! ¡Uha! Un convo labio de consuelo Con un amor o dos por cuatro Que se derrime en el silencio De la nueve de la mañana Yo como a padrero Pues ya la cual tiene su presión Pues ya no hay risa para un sol en el medio Ya no hay, ya no hay Escuchemos cariño Buscando risa para un sueño Buscando risa para un sueño Buscando risa de ser vento y cal ¿Quién es cuanto? ¿Quién se va a encontrar? Buscando risa para un sueño Buscando risa para un sueño Buscando risa de ser Buscando risa para un sueño Buscando risa para un sueño Buscando risa para un sueño Voy a bajar por la gana, es como una llama de dulz, voy a buscarlo, van a tener color, si es marzo y chingar. Y de la visión de la mañana, yo lo pate con el sol, y de bendita lo mando, es como está nuestro amor. ¡El único que sé! ¡El único que sé! ¡Torororoy, doy! ¡Torororoy, doy! Y cuando tenga tu reviso, voy a borrar de azul, voy a buscar a ti, o el frío me pido que quieras tú. Voy a buscarle tu cariño, como tú pude quedar, voy a buscarle una red, voy a tomar las de fracanar. Y de la visión de la mañana, yo lo pate con el sol, y de bendita lo mando, es como está nuestro amor. ¡Suspensa del mérito de el sol! ¡Dé me pe sport de mi mano bien! Con su mano de tu comprano, donde quiera por siempre. Amigo desde el menú, sé el amor. Lo muy quiero scuro, y me quieren bailar, y me permit Miami para en relever. Con su mano de tu comprano, donde quiera por siempre. Eso no sea verdadero. Lo muy quiero scuro, y me 받아bar, y me permit sharme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!